Estamos en el taller del Rosario, estamos revisando el avance de la nueva línea 1 del metro y aquí en este taller ya está el nuevo tren que llegó a la Ciudad de México, está ya por llegar el segundo, ya se están fabricando los siguientes trenes en una planta en Querétaro y les voy a mostrar cómo es el nuevo tren y vamos a ser testigos de cómo lo vamos a encender. Aquí pueden ver la perspectiva del tren de la nueva línea 1, es totalmente abierto y platícanos qué más tiene. Este tren al tener el túnel continuo tiene mejor ventilación, mejor confort y calidad de viaje, tiene una capacidad para 2.250 pasajeros, a diferencia de los que operaban antes que tenían capacidad para sólo 1.700 pasajeros. Aquí tenemos una capacidad adicional para 2.250 pasajeros, tiene 72 cámaras de vigilancia y control de lo que sucede a bordo de la cabina, tiene otras cámaras al exterior también y tiene 36 pantallas donde vamos a estar informando al usuario no sólo de cuál es la siguiente estación, sino qué situación prevalece en la red del metro y en el exterior de la red de movilidad de la ciudad para que puedan tomar sus previsiones de viaje. Es mucho más confortable, muy bien ventilado y la parte tecnológica energéticamente 35% más eficiente que los trenes actuales. La nueva línea 1 del metro. La nueva línea 1 del metro.